¡Hola, hola! ¡Eso soy yo, mi nombre! ¡Saludos para todos en este Espacio Sábado Extraordinario! Bueno, esta niña que viene a continuación, tiene 5 años, y imita, no dice a quién, se llama David Cisnero. Vamos a esperar que llegue en pocos minutos para que compartan junto a todos nosotros en este Espacio Sábado Extraordinario. Señores, el Día de Reyes es emocionante. Nosotros estamos viviendo... ¡Oh, pero tenemos visita! ¡Mi público! ¡Mi público! ¡Dame un aplauso! Mérate ahí, Vero. Pero... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿qué la traje por acá? ¿Usted no sabe que yo trabajo aquí? ¿Cómo? Pero usted es una señora... Suba para acá, suba, comparto aquí con usted... Una señora que es muy pegada... ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¡Oh! Quiero meterle un saludo a todos los niños que se cortan bien... Que respeten a su madre y a su padre... ¡Ay, Dios mío! Yo quiero... Discúlpeme que usted está ahí. El programa tiene un esquema que usted no puede interrumpirlo. ¿Entiende? Yo quiero hablar del Día de Reyes. El Día de Reyes es un día... Señores... Me han tuyido. Señores, yo quiero hablarle... Discúlpeme, espérate. Ahí. Yo quiero hablarle del Día de Reyes. El Día de Reyes es un día especial que todos los niños tienen que compartir con sus padres, ¡Disfrutarlo! Tú, tú, me vas a mirar ella a mí, tú. ¡Ay, ay, Dios mío, puede controlar mi lengua! ¡Ay, Dios mío, puede controlar mi lengua! ¡Peligrosa! No se puede sobretener. ¡Ay, Dios mío, puede controlar mi lengua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señora, pero por Dios... ¡Qué hermanita lengua esta! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡El aplauso que se sienta! ¡Qué emocionante! ¡Viene, viene! ¡Ven posando, ven posando, ven posando! ¡Vamos a cantar, vamos a... ¡Ay, cómo que dice! ¡Ay! ¡Ay, ay, Dios mío, puede controlar mi lengua! ¡Va, va! ¡Ay, ay, Dios mío, puede controlar mi lengua! ¡Peligrosa! ¡No se puede sobretener! ¡Ay, ay, Dios mío, puede controlar mi lengua! ¡Dios mío, cuánto talento! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El aplauso! ¡Para Dairi Cisnero! ¡Qué invitado de la hermanita, la hermanita! ¡Que le pate un saludo! ¡Dale, claro! ¡Eh! A mi tía que vino de España Y a mi tío José Que se va para España también No, ah ok, ok Vamos a ver entonces hermanita lengua Cómo le fue con los miembros del jurado Wow, que preciosa Javi, yo sé que tú aprovechaste Y te tomaste tu fotografía Amor, cuántas destrezas tienes Cuánta soltura en el escenario Qué bien lo has hecho, se nota Que has estudiado a la perfección ese personaje Ahora estamos en debate ¿Quién lo hace mejor? Si tú o la original Yo te voy a dar cinco caramelos Una carisma excepcional Me encantó tu participación La hermanita lengua Sin duda de una, una pequeña gigante Hermosa mi amor Te voy a dar el caramelo mayor Por supuesto que sí Lo que más me gustó Fue que fue algo completamente diferente A lo que hemos visto hasta ahora Me gusta tu vestuario Igualita Te voy a dar cinco caramelos Agenta de envío Tiempo Wow, mereces todos esos caramelos Dairis, ¿tú quieres decir algo, Dairis? Sí Adelante, por favor Yo vine de... Tú sabes Que solo telemicro Supera telemicro El aplauso Aquí están tus caramelos, mi amor Qué honor, de verdad Y qué maravillosa Aquí está la bicicleta Tú, vamos ahora, vamos ahora Ahí Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Ahora mismo Aquí está Aquí está tu bicicleta, mi amor Se va a montar de aquí Hermana lengua Tú te vas a montar de aquí Porque eso es lo que tú te mereces Excelente trabajo, de verdad Para la hermana lengua Vamos Para la hermana lengua Una bicicleta ¡Esta! ¡Una bicicleta! Ah, qué bien le estamos pasando en este espacio ¡Felicidades, mi amor!